¡Viva! 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 ¡Con la mano arriba! ¡Eh! ¡Mano arriba! ¡Eh! Y hasta que se cansa el cuerpo ¡Vámonos a bailar guapagos mi gente bonita! ¡Vámonos dice! Apogados Todo el mundo con las manos arriba que se vea Las manos Arriba Y como gritan las mujeres chingonas Vámonos a bailar y agarrar pareja Que esta bonita noche se agarra Dice Son los apodados Los todoterreno Vámonos a bailar y agarrar pareja Señor Moic en la cámara mágica Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¡Qué bonito bailan mi gente! ¿Cómo gritan las mujeres chingonas? Pónganse a bailar los de allá atrás Chingao ¿Cómo están los de allá atrás? Arriba la cerveza, arriba la cerveza Saluditos de este lado Arriba la cervecita, arriba la cervecita Salud, salud, salud ¿Cómo gritan los de Apango? ¿Cómo gritan los de Tixla? ¿Cómo gritan todos juntos? Zapatíele Ordeñando la vaca mi compa Mi compa Chemo Con los apodados Los todoterreno Salucita, salucita mi coca Es por el mezcal Saludos para Parra Y Héctor Parra también saludos allá ¡Ánimo! Zapatines, zapatines, zapatines Con el saxofón del combachemo ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Somos, somos, somos! ¡Ánimo! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil! ¡Bien! 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 ¡Somos al amigo Corro! ¡Bien! 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 Seguimos, 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 seguimos Con la descarga de Guafangos Número 1 Con los apodados Los Todoterrenos Y en el bajo sexto Andresito Bruno Rasca, le dice Saludos para todos los amigos Que nos acompañan esta bonita noche Saludos para Poncho Ramírez de San Marcos Y Rafa de Sanita La canción Flor de Piña Saludos para la presidenta Jenny De parte de su compadre Poncho Ramírez de San Marcos Saludos, presidenta Gracias por invitar Nos dio la bendiga ¡Arriba la presidenta! ¡Gracias! 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 Y el aplauso para todos ustedes mi público querido